Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Ay, lo bueno es que eso no ha pasado. ¿O sí? ¿Qué tal amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque soy parte de la mafia del poder. Andrés Manuel López Obrador es actualmente el hombre con más años en la vida política de México. Ha dado espectáculo en más municipios que los tucanes de Tijuana. Y lo que muchos esperan es que yo tome al príncipe de Macuspana y lo destroce. ¡Cállate chachalaca! Para conocer al peje que habla más lento que Stevie, hay dos historias que lo describen de pies a gallito. Esta noche la PGR anunció que solicitó un juicio de procedencia en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto significa que la Procuraduría General de la República le pide a los diputados que decidan si le retiran o no el fuero para ser juzgado. López Obrador era el jefe de gobierno del Distrito Federal desde el año 2000. Y sus políticas públicas eran bastante polémicas porque buscó la simpatía de las mayorías en vez de la simpatía de los importantes. Más vale la lealtad de un millón de votos que el favor de un millón de dólares. Quiero también decir a ustedes que ya sé que no estoy solo. Asignó parte del presupuesto para pensionar adultos mayores y con ello darle poder adquisitivo a los que no tenían oportunidades laborales. Abrió prepas donde había mayor deserción escolar e inauguró la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y fomentó la inversión en puntos estratégicos de la ciudad. ¿Políticas populistas? Tal vez. ¿Efectivas? Dime tú. Lo que hoy estamos anunciando es el apoyo, insisto, a los adultos mayores de más de 65 años. Eso poco a poco lo fue encaminando a la carrera presidencial para el 2006. Pero aún así no era tan conocido en todo el país. Pero como si tuviera pacto con el diablo, siempre aparece un pendejo que le hace la chamba. ¿Estás satisfecho? Sí, por lo que hemos trabajado en el año, claro que sí. Claro que sí, muy satisfecho. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. Mientras Vicente Fox nos regalaba tan jocosas frases como presidente, se le ocurrió la brillante idea de que la siguiente presidenta debía ser Pennywise. Digo, Marta Sagún. Vamos México a crear el futuro que este país merece. Ay, esta historia ya la escuché en otro lado. ¿En dónde, en dónde, en dónde? Pero su más grande obstáculo crecía más rápido que Luisito Comunica y daba conferencia a las seis de la mañana. ¡Ánimo! Así que Fox obligó al PAN y al PRI a hacer el ridículo de desaforar al zar Andrés Manuelovich. El presidente Fox llegó un momento en que estaba empeñado ya en facilitar, en promover, en impulsar el desafío de López Obrador. Y así ser juzgado por expropiar un predio que iba a usar para abrir una calle que daba un hospital. Y con ello impedir que llegara a las elecciones del 2006, porque nadie que haya estado preso puede ser presidente. Pero lo único que logró el hombre con la gracia de un tenedor fue ponerlo a la vista nacional y victimizarlo. ¡Los quiero desaforadamente! Obviamente los diputados, en cuestión de minutos, juntaron los votos necesarios para poder desaforar al buen Andrés Manuel. Pero, para sorpresa de los diputados del PAN, el peje les dijo, ¡ah! ¡Jalo! Yo voy a estar en disposición de enfrentar cualquier consecuencia. El que ganaba con entrar a la cárcel era el domador de tortugas, porque pasaba de víctima a mártir solo con dejar caer el jabón en las regaderas del reclusorio. ¡Ay, no! Vimos que eso estaba generando un problema muy fuerte y que inclusive estábamos haciendo presidente de facto a López Obrador. Y se preguntarán, ¿qué tanto se les mancharon los calzones? Los asambleístas del PAN, Gabriela Cuevas y Jorge Lara, informaron que alrededor de las 11 de la mañana ellos pagaron la fianza de López Obrador en un acto de buena voluntad. Los diputados del PAN fueron a pagar la fianza de López Obrador inclusive sin que hubiera una orden de aprehensión. Y no me van a creer quién le quería tramitar un amparo. Este asunto también lo habíamos comentado de manera informal, debo decirlo, con Felipe Calderón. Él hace algunos días había manifestado que incluso él podría prestar sus servicios para hacerle el amparo. Pero ¿cuál era la contradicción? ¿Por qué tanto pedo? Que mientras el Poder Legislativo estaba coordinado para desaforar a Andrés Manuel López Obrador, años atrás habían absuelto al PRI con el caso Pemex Gate y el desvío de 1.500 millones de pesos para sus campañas en el 2000. Y a ellos, ni un manazo por tentones. Por eso, cuando AMLO perdió el fuero, ya tenía 20 puntos más en las encuestas y una gratuita exposición nacional. Y para las pulgas del hombre enamorado de Donald Trump, el juez desestimó el caso porque según él no había delito. Así que volvió el perro arrepentido, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. Mi gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda federal. Su entonces presidente salió en mensaje nacional a decir que estaba mamando o que era una broma y que los culpables éramos nosotros por tomárnoslo todo tan en serio. Ah, y a correr al procurador porque alguien tenía que pagar la peda. ¿Y cómo celebró el cazador de palomas? Juntando más de un millón de personas en el Zócalo. El gobierno federal dice que fueron 120 mil. El local dice que eran un millón 200 mil. Este Zócalo, la plancha de aquí de la Ciudad de México, que luce completamente abarrotada. 120 mil personas. El dato que está manejando el gobierno federal, pues como que se quedó muy, muy corto. De este episodio, AMLO salió mucho más fortalecido de cómo entró y de esta historia. Aprendimos que el hombre favorito de todos los viejitos no era ningún pendejo y que sabía entrarle a los chingadazos. Pero era como atascarte en el buffet cuando ni siquiera tenías hambre porque faltaba más de un año para las elecciones y aún le tenían una sorpresa. De un día para el otro, López Obrador pasó de jefe de gobierno a peligro para México. De la noche a la mañana descubrimos que el que había gobernado la Ciudad de México por cinco años era Macio Sare, un extraño enemigo. Pero evitamos que México se convirtiera en sucursal de Venezuela gracias a la valiente comunicación del ciudadano Felipe Calderón. ¿No te molesta un poco imaginar que ganas la elección y que eres el presidente que ganó por el miedo que logró provocar? Pues mira, la verdad, ya si gano de mis, como dicen en mi tierra, hay gasido como hay gasido. Y esto es en serio. Sin referencia alguna, señalaron que el chavismo había llegado a México en su versión tabasqueña. Tal vez como partido político se vale jugar con el miedo para ganar las elecciones. ¿Pero qué haces si los que lo infunden son los que dan trabajo? A lo largo de los últimos 10 años, el país ha creado los mecanismos e instituciones necesarias para que cada día surjan más pequeños empresarios que puedan hacerse de un patrimonio y sacar adelante a sus hijos. Ese es el gran camino para México. Crecer. Porque al crecer uno, crecemos todos. Apostarle a algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Los grandes empresarios de México voltearon la balanza porque ellos sí le tenían miedo a López Obrador. Él no dice por quién votar, pero dice por quién no votar. En lo más mínimo. Y definitivamente estamos nosotros gozando de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que tenemos todos los organismos, todos los mexicanos. Y creo que somos libres para expresar nuestra opinión. El problema que muchos empresarios tienen con López Obrador no es que vaya a expropiar empresas o que espante la inversión. Su problema es que restablece el plan de convenio de aportación fiscal. Por décadas los presidentes han llegado al poder gracias a que han estado de acuerdo con las grandes condonaciones que se le hace a las empresas con el impuesto sobre la renta. Pero los de arriba, que son muy pocos, no pagan impuestos y cuando los pagan se los devuelven. Digamos que hay un beneficio mutuo entre políticos y empresarios. Yo no les digo que con la llegada de López Obrador ese acuerdo hubiera terminado, pero sí se hubiera tenido que renegociar. Es como cuando te cambian a la señora de la cafetería. Ya no sabes si las maruchan cuesta lo mismo. Ese acuerdo tal vez pudo ser más benéfico para los empresarios o más benéfico para la recaudación. Pero por si las dudas, vas y chingas a tu madre. ¿Son tuyos esos 20 pesos? Sí, es mi billete. 20 mandados, 20 pesos. ¿Y si te digo que una devaluación y que tus 20 pesos ya solo valen 10? Me estás mintiendo, ¿verdad? Aquí dice 20 pesos. Apostarle algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Si lo recuerdan, en los tiempos de López Obrador no hubo un golpe autoritario. Bueno, en Atenco sí, pero ese le corresponde a alguien más. Tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Y les digo esto porque sí pudieron acusarlo de corrupto. En su gobierno hubo realmente casos de corrupción. Sino que estamos ya hasta la madre de que estas situaciones sucedan. Yo estoy consciente de esto. Y no merecemos una explicación. Y yo... No, 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 no me pendejes, por favor. ¿Cuál era el problema? Que en ese entonces la corrupción no era tan importante y que Carlos Ahumada soltó la sopa en Cuba. Sí, nos reunimos con Salinas. Sí, nos reunimos con Diego. Prácticamente sacaron de la carrera presidencial. La mejor forma de bajar a López Obrador era pintarlo como la resurrección de Stalin. Porque así, como ellos no tenían pruebas de que el peje fuera comunista, él tampoco tenía pruebas de no serlo. Y ya saben que los mexicanos casi no entramos en la paranoia. Jaime, ¿qué nos podrías decir acerca de esta situación que ha estado presentándose en relación a los llamados chupasangre o chupacabras? Y de ahí nació el mito más grande de López Obrador. La gente empezó a creer que el peje les iba a quitar todas sus propiedades como si eso fuera constitucionalmente posible. Pero esa comunicación fue tan efectiva que 12 años después la gente aún cree que nos va a convertir en Cuba. Pero eso no es culpa del PAN. Ellos llevaron sus recursos hasta el límite, hasta donde el IFE les dijo ya no más. Lo que el PAN quería era conservar el poder. Estamos hablando de Felipe Calderón. ¿Qué esperaban? Si Fox, el PAN y el PRI ya habían tratado de meterlo a la cárcel, ¿qué esperaba López Obrador que pasara en las elecciones? Y esto es uno de los problemas más grandes de AMLO, que a veces peca de ingenuo y de arrogante. Haber visto todo el apoyo que había detrás de él después del desafuero, lo hizo pensar que no necesitaba nada más. No se preparó para las elecciones, nunca supo qué responder y la ventaja que tenía de 20 puntos se redujo a 3. Pero la historia de cómo perdió esos 3 puntos se las contaré en otro video. Cuando el viejito de Macuspana quiso recuperar en la AMLOB que había, lo hizo muy tarde y lo hizo muy mal. Porque, otra vez, se pintó como la víctima de un complot. Y en la política, róbate lo que quieras, pero no cuentes el chiste dos veces. Está a todo lo que da la guerra sucia. Yo voy a los pueblos. ¿Qué tan real es esto? Que ahora que te quieren espantar con los rusos, la estrategia de neutralización es otra. Y sí, en esas elecciones hubo cosas muy, pero muy sucias. Pero él, con decisiones tan, pero tan estúpidas como no asistir a los debates, perdió la ventaja que tenía y se volvió manejable. Su arrogancia recae en que solo le apostó a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Es igual de malo priorizar solo a los que menos tienen, como hacerlo con solo los grandes empresarios. Pero al hacer este video, descubrí algo interesante. Y no de López Obrador, sino de nosotros como mexicanos. ¿Alguien se ha preguntado por qué genera tanto odio e idolatría al mismo tiempo? Andrés Manuel López Obrador es un político como cualquiera, que se caracteriza por sus ideas y convicciones. Ya esas ustedes las podrán definir según la perspectiva que tengan de él. Pero sin duda, lo que representa para todos los mexicanos es cambio. Ese cambio es una incógnita, porque nos puede sumir en la más dramática de las pobrezas o acercarnos a las estrellas junto a las grandes potencias. Pero que todos vivamos con esa idea, ¿qué refleja de nosotros como país? La desigualdad. La razón por la cual López Obrador lleva 18 años jalando tanto apoyo es porque los que viven excesivamente bien no han sabido escuchar a los que viven excesivamente mal. Creo que no estamos escuchando esa voz de un reclamo que verdaderamente siente la gente y que está no solo en Estados Unidos, que está en México de forma muy fuerte y está en todo el mundo. Entonces creo que valdría la pena hacer una reflexión para ver qué estamos haciendo mal. Y más, si con el paso de los años le terminan dando la razón. Tú sabes que tiene 24 años, y esto no es casual, la fecha, que no se construye una nueva refinería en nuestro país y que hemos llegado al absurdo de vender petróleo crudo al extranjero y comprar el 30% de la gasolina que consumimos en México. Sí, porque querían que fracasara la industria petrolera. Todo lo hicieron con la idea, de manera deliberada, de que iba a llegar el momento en que no iba a quedar de otra, iban a tener el pretexto de decir, hace falta la inversión privada. ¿Les suena? La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Compartir con alguien no es lo mismo ser un país petrolero a ser un país que tiene petróleo. Pero hoy estamos teniendo menos petróleo. Si del 2000 al 2018 hubiéramos tenido buenos gobiernos, López Obrador sería el viejito que dice pendejadas. En 18 años, los mexicanos han perdido tranquilidad, seguridad, confianza, poder adquisitivo y seres queridos. Por eso, la idea de que López llegue a la presidencia ya no causa tanto miedo. Él es distinto y el contexto es distinto. O sea, las dos cosas. Hoy el coraje es mucho mayor y él se alimenta. Su gasolina es el coraje. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Aquí cerramos la saga de los candidatos que se llama ¿Qué es un? Empezamos con ¿Qué es un Margarita? ¿Qué es un Mid? ¿Qué es una Naya? Y ahora ¿Qué es un AMLO? Por favor comenten aquí abajo cuál les gustó más. Les juro que nos vamos a divertir un chingo estas elecciones. No olvides de darle like, comentar y suscribirte, maldita sea, suscríbete. Estamos cerca de los 30 mil suscriptores. Vamos por los 100, vamos por el millón y vamos por muchísimo más. Y como estoy de buenas, solo les voy a recomendar que vayan y me sigan en todas mis redes para que así pueda calmar las ronchas que me están saliendo del pinche coraje de que no lo han hecho. Ahora sí, espero que les muerda un carro y los atropelle un perro. Yo soy Muñe, los quiero, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!